Música Mirá Nico, ¿qué te parece mis nuevos anteojos? Y la verdad es que me hacen sentir un poco raro Vos con anteojos negros Es que acaso estás queriendo incursionar en el bananismo Pero no, cabeza de alfiler Son los anteojos de Terminator Y me los puse para ilustrar el jueguito del día de hoy Pero cabeza de pija Ese es el Raph Ward También conocido como Journey to Cilius Uno de los mejores juegos del catálogo de la Family Game ¿Me querés decir qué tiene que ver con Terminator? Pero si serás pelandrún Si este juego originalmente Iba a ser el jueguito de Terminator Las almas más curiosas del coleccionismo sentirán regocijo Al presenciar el cartuchito que nos reúne en esta ocasión Siendo que estamos dando un ejemplar en bellísimas condiciones De no ser uno de los mejores juegos de acción de la Family Game Sino también Una pieza que trae consigo una manifestación artística Que hoy día está al borde de la extinción Claro Estoy hablando De la customización amateur de Labels Por lo que su humilde servidor Espera con este dossier Aportar un granito de arena Al entusiasmo por dicho arte Y haber así Ayudado a que este hobby no perezca Pues bien chicos En lo que su forma física en sí misma representa Seamos sinceros Estamos ante ni más ni menos Que el más arquetípico cartucho de serie trilínea jamás concebido Con sus tres trazos rectos en el borde superior Como firma asignatura Solo eso Tres simples líneas Y ese tono de violeta Con tan solo esos dos elementos Estos manufacturadores Crearon una de las identidades para cartuchos tan simples como efectiva Las bajitas de seguridad en este ejemplar Se encuentran total y absolutamente corrompidas Pasando a ser una mera evidencia más en la lista Que testifica el tan violento crimen Que fue perpetrado Sobre este pobre cartucho Y dicha lista termina de cerrarse No solo con las lágrimas presentes Machitas de viscosidad Sino también Con un sellado en sólido con pegamento Su nivel es definitivamente Las características principales de cartucho Y se lo ha ganado Con derecho propio Nos encontramos ante una de las técnicas favoritas De los niños de los 90 A la hora de verse obligados a renovar La ilustración de su juego Que por alguna razón u otra Ha sido destruida Estoy hablando De Leiki Un líquido blanco con olor a nafta Cucho diseño permite ilustraciones de respetable detalle Aunque en esta ocasión Podemos notar que esta reliquia En algún momento era poseedora de un fuerte y llamativo colorido Luego de un trabajo de restauración Por el equipito de arqueología aficionado De Adersir Podemos ofrecer una recreación Con altos niveles de fidelidad De como se veía esta obra en sus mejores días Este espectáculo artístico Solo ha interrumpido Además de por el triste espectáculo De sus violentamente vejadas De las fajitas laterales Por esta estampillita con un 8 Lo cual suponemos Pudo haber sido su valor monetario Por la cha por los años 2007-2008 Años en los que los cartuchos de familia en Argentina Solían tener precios absurdos Por la retaguardia Las siempre queridas y más redactadas instrucciones Que de nada sirvieron por esta tierra Puesto que no solo eran pocos los niños que sabían inglés Sino que debido a su rango de traducción Eran prácticamente inentendibles Con mucho cariño y conteniendo las ansias Nos disponemos a investigar la manera menos danina De llegar a su interior Y poder disfrutar del platónico espectáculo De una nueva plaqueta desnuda frente a nuestros ojos Circundando los bordes del cartucho Encontramos grandes cantidades de pegamento de silicona Tapando todos los accesos E incluso el interior Probablemente manteniendo firmemente posicionada La plaqueta con respecto al cartucho Un trabajo de esta magnitud Dejaría marcas imborrables a un objeto Que posee esta forma Hace una respetable cantidad de tiempo Por lo que chicos Lamentablemente He decidido que no es el momento En que la plaqueta de su interior Salga a la luz ante los ojos humanos Siento que un momento como tal Debería tener mayor preparación Para asegurarnos de poder volver A dejar utilizable el juego Aunque honestamente Lo admito Me estoy poniendo la gorra Y prefiero no tocarlo Puesto que sería una pena Perder uno de los mejores juegos Del catálogo de la Family Game Hola, yo soy David Y hoy vamos a jugar al Rust World Para mi Family Game Electrolab Síganme los buenos El juego arranca con una pantalla En la que una musiquita llena de emoción Nos advierte de la cantidad de acción Que nos depara esta nueva aventura Antes de empezar Les voy a mostrar un truquito Para que tengan un changui Y puedan llegar a la final con más facilidad Se trata solamente De apretar el botón B 33 veces en la pantalla de inicio Y luego apretar el botón Start Accederán a un menú En el que podrán ampliar La cantidad de Continuous Y escuchar todas las musiquitas Y sonidos de todo el jueguito Cuando apretamos Start El juego nos recibe Con una cinematográfica De alta calidad gráfica En la que vemos Que un laboratorio explota A raíz de un atentado Y se roban el trabajo Del padre del protagonista Por lo que lo controlaremos En su búsqueda Por la venganza El nivel 1 Arranca con una música Que te llena de ganas De destruirlo todo Empezamos en una ciudad en ruinas Atestada de robots De todo tipo y tamaño Esquivando balas Bombas y misiles Llegaremos A lo que sería Una especie de Previa al boss Que cuando lo derrotamos Nos dará Nuestra primer arma extra Inmediatamente Avanzaremos a la pantalla Del jefe Que en este caso Es un helicóptero Que lanza Unas pulgas gigantes Muy molestas Y una vez que las derrotemos El helicóptero Bajará Y tendremos que destruirlo Empezamos el nivel 2 Con una musiquita Por demás misteriosa Que describe muy bien El ambiente de este nivel El cual ocurre En las alcantarillas Hay una parte muy curiosa De este nivel En la que a veces Cuando subimos por este ascensor En la mitad del trayecto Nos restarán Media barrita de vida Nos encontraremos Con una nueva variedad De robots Por todos lados Y esquivándolos Y destruyéndolos Llegaremos al pre-boss De este nivel El cual es Un robot Re-contra-duro Tan solo bastará Con quedarnos En este rincón Y dispararle A quemarropa Confiando en que Llegaremos a destruirlo Antes de que El nos choque a nosotros Y recibiremos La segunda arma Y así pasaremos Al jefe Que en este caso Es un robot Que personalmente Es en mi opinión De los más difíciles Deberemos esquivar Su gancho Y las bombitas Que tira Y dispararle En un núcleo Que tiene en el medio El nivel 3 Ocurre en una suerte De tecnódromo Donde estaremos rodeados De tecnología De todo tipo En un momento En un momento Nos cruzaremos Con estos lasers Que tienen un patrón Sumamente errático Así que simplemente Tendremos que valernos De nuestra intuición Para esquivarlos El pre-boss De este nivel Es muy parecido Al enemigo De la primer película De Robocop Solo que le tira lasers Lo destruiremos Con bastante dificultad Y nos dará Nuestra siguiente arma Y así pasaremos Al jefe De este nivel Que es un estilo De jefe Muy típico De los juegos De acción De Sansoft Donde deberemos Luchar básicamente Contra una habitación Completa Llena de armas De todo tipo En este caso Debemos descifrar El patrón Fino de los disparos Para poder esquivarlos Y dispararle Constantemente Este núcleo Así Hasta que lo derrotemos El nivel 4 Pareciera que es Una expansión Del tecnódromo Del nivel anterior Aunque pareciera También que tiene Algunas reminiscencias Gigerianas Tanto en el escenario Como en el diseño De los androides En este caso Por ejemplo Podremos ver Un descarado robo Al diseño Del famoso xenomorfo De la saga De películas Alien Hay una partecita Muy chistosa En la que esta Plataforma con pinches Cae Y si nos subimos No nos arrastrará Sino que quedaremos Como resbalando arriba En una suerte Gravedad rara Que se siente Muy gracioso Llegamos a este Robot volador Que es Bastante complicado Y sobre todo Más difícil Una vez que su cuerpo Se destruye Y su cabeza Comenzará a seguirnos El cual Ni siquiera Los misiles Perseguidores Lo podrán detectar Así que valiéndonos Simplemente De nuestra habilidad Lo podremos derrotar Para llegar a este enemigo Que es una suerte De robot Biotecnológico De aspecto Muy desagradable En esta ocasión Pasó algo Que es bastante choto Y es que Una vez que lo derroté Se me tildó el jueguito Así que bueno Tuve que empezar Todo de nuevo Hasta llegar al enemigo Derrotarlo de nuevo Y continuar la aventura Llegamos al nivel final Que nos recibe Con la misma música Del primer nivel Generando una sensación Muy acertada La curiosidad De este nivel Es que es el único Con un auto scroll Haciendo que además Nos sintamos presionados Por avanzar Sin parar Ya desde el principio Nos encontraremos Con estas cataratitas De lava diarreica Que deberemos esquivar A toda costa Puesto que si no Nos quedaremos encerrados Y perderemos la vida El nivel está lleno De momentos En los que tendremos Que realizar Saltos muy concretos Llevando a situaciones Desesperadas Como esta que me tocó Vivir en este momento Que la verdad Casi expulso El corazón por la garganta También nos encontraremos Con aplanadoras Y todo el nivel Se convertirá En una tortura en general Después de atravesar Este infierno Nos enfrentaremos A una enorme nave Que se vale De los más sucios trucos Y al destruir Sus dos núcleos Nos enfrentaremos Al T-800 Al cual derrotaremos Valiéndonos De este saltito Y al aniquilarlo Tendremos como recompensa Una música Con reminiscencias Del final de Evangelion Y unas diapositivas De gran carga emotiva Y bueno Esto fue el Rough World Y espero que les haya gustado Pero antes de despedirnos Como siempre Les vamos a pedir Que si les gustan Los videos que hacemos Se suscriban Comenten sus opiniones Y experiencias Con este jueguito Pero que sobre todo Compartan el canal Con sus amigos Y amigas Entusiastas del coleccionismo Los videojuegos Y las bizarreadas En general También síganos En Instagram Donde compartimos Material extra Que sirve como una suerte De expansión Al canal Y ahora si Eso fue el Rough World Para mi electoral Family Game Y espero que les haya gustado Chao Hasta la próxima Gracias por ver el video.